Para este viernes está programado el viaje que enfrentará el conjunto de guitarras de Melipilla Nehuen, donde estarán fuera de nuestro país un mes aproximadamente. Su director Iván Silva Aldana adelantó que viajarán seis alumnos y dos adultos, los que tendrán la misión de demostrar todo lo aprendido en este último tiempo. Sí, está todo listo. Este viernes ya partimos con la delegación Nehuen, el conjunto de guitarras de Melipilla. Vamos a estar un mes, volvemos a Chile el 2 de marzo, día domingo. Así que estamos bien contentos, esperanzados de que el trabajo va a resultar muy bueno, que nuestros amigos Melipilla en Francia han planificado una residencia bastante intensa. Ellos se han preocupado de todo, transporte, alojamiento, todas esas cosas. Y estamos felices, ansiosos y ansiosos de que este quinta gira mía y particularmente especial porque premie a seis de mis mejores alumnos que me acompañen a Francia y que estén conmigo compartiendo del trabajo y del intercambio franco-chileno. Silva agregó que el recorrido y presentaciones comenzarán inmediatamente a la llegada, es decir, el mismo día lunes en diferentes escuelas de música en Francia. Partimos el lunes en escuelas de música del departamento de La Loire en Francia, específicamente en Saint-Etienne, la Ricamarie, Lyon, Anonet. Y ese es el trabajo que vamos a estar en varias ciudades del sur de Francia. Para terminar la última semana en París, vamos a estar ahí con un concierto, posiblemente el 27 de febrero. Y bueno, ahí vamos a encontrarnos con varios amigos, algunos melipianos que están radicados en Francia. Así que es una jornada intensa, una agenda bien importante. Y he de esperar que al regreso, el 7 de marzo, queremos hacer un concierto de regreso para mostrar fotografías, los videos y dar evidencia real de lo que hicimos, que no fue un paseo. Gracias. Gracias.